Abrimos ahora acerca de la propiedad de las cuerdas paralelas. Muy bien, mira, por ejemplo, si nosotros tenemos una circunferencia como la que tú estás observando a continuación y hacemos el siguiente trabajo, vamos a trazar dos cuerdas aquí en esta parte, pero de tal modo que estas dos cuerdas que tú has trazado sean paralelas unas a otras. Entonces, si esta cuerda que tú ves acá es paralela a la cuerda que está acá, por ejemplo, la cuerda AB y la cuerda CD. Muy bien, entonces, si mi condición es lo siguiente, digo, si la cuerda AB es paralela a la cuerda CD, entonces se debe cumplir algo que es un tante. Sí, lo que se cumple acá es esto de acá, que los arcos determinados en forma lateral por ellos, o sea, el arco AC y el arco BD son de igual medida. Eso es lo que se va a cumplir. Ah, ya, o sea, si esto vale alfa, esto vendría alfa, tal como lo estás observando. Entonces, eso les voy a hacer mi propia, ¿no? Lo digo yo, la medida del arco AC, que se vuelve a la medida del arco BD, debido a que son cuerdas paralelas. Muy bien, entonces, así es como se debe determinar este detalle que es muy importante para nosotros. Perfecto. Así sería entonces el caso. Pero ahora, lo que nos quedaría simplemente es demostrar esta propiedad. Vamos a mostrar entonces la propiedad que estamos observando ahí. Muy bien. ¿Cómo se ve en este caso? Bueno, en este caso, nosotros vamos a trazar una... Muy bien. Vamos a trazar la circunferencia tal y como nos ven acá en este programito, en este ejercicio. ¿No? Bueno, pero mira, entonces, profe, ¿cómo demostraría esta propiedad que usted está observando aquí? Mira, lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Tracemos nosotros las líneas B y C. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la cuerda B y esta es la cuerda C. Nosotros tenemos que demostrar que estas dos son iguales, por si acaso. Pero, como ya te había dicho, ¿no? Estas dos cuerdas son paralelas. Esta cuerda es paralela a esta cuerda. No de igual medida. No quiero decir que son de igual medida, sino que son paraleles, nada más. Mira, vamos a trazar una línea. A partir de lo que hemos visto, trazaremos una línea por acá. Una cuerda trazamos por ahí. A la hora de hacer esa cuerda, estaremos entonces ante el problema de rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Ayer, que los ángulos que estamos determinando acá son ángulos alternos internos. Y para ángulos alternos internos se cumple que son iguales medios. O sea, si esto es alfa, esto también sería alfa. Muy bien, ¿no? Eso de ahí, como te vuelvo a recargar, por la propiedad de ángulos alternos internos en rectas paralelas cortadas por una secante. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Pero mira, si esto vale alfa, es un ángulo inscrito, ¿no? El ángulo ACD es un ángulo inscrito. Quiere decir, entonces, de que su arco valdría el doble, o sea, valdrá 2 alfa. Muy bien. Ahora, si lo vemos por este lado, el ángulo BAD también es un ángulo inscrito en la circunferencia. Quiere decir que su arco que es verde, el arco que es verde, entonces, en este caso, valdría el doble de alfa. O sea, 2 alfa, tal como lo puedes observar. Te das cuenta, ¿sí? Esto vale 2 alfa y esto también sería 2 alfa. Pero mira, si te das cuenta, mira, 2 alfa y 2 alfa. ¿Qué quiere decir, profesor? Que esos arcos son de igual medida. Ah, ya. O sea, que ya hemos demostrado, entonces, lo que habíamos dicho anteriormente, que estos arcos tienen la misma medida, siempre y cuando los segmentos, o sea, en otras palabras, las cuerdas que se han trazado son paralelas. Entonces, si son paralelas, fácil, aplicaremos esa propiedad. Muy bien, entonces, inmediatamente, es lo que queríamos demostrar. Eso sería simplemente, ¿no? Te das cuenta, recontra fácil y sencillo. Entonces, como ya te demostré que realmente eso se cumple, va a haber mayor confianza como para poder organizar y realizar los problemas que nos brinden en cualquier caso, ¿no? En cualquier detalle de ellos, por ejemplo. Gracias. Gracias.